¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De inmediato iniciamos con el panel de jurados. Vamos a comenzar con el presidente, que yo lo quiero muchísimo porque con esa persona también comencé a modelar. Él es arquitecto, es un gurú de la moda, estilista, cazador de talentos y director artístico de Dominicana Moda. Él es Sócrates McKinney. Buenas noches. ¿Cómo estás? Y yo decía, ¿dónde está Sócrates? Y apareciste como por arte de magia. Por arte de magia. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición del Miss República Dominicana Universo. Como presidente del jurado, quiero hacer una aclaración. Por error, hemos omitido o hemos desiversado o hemos cambiado el nombre de una candidata, que es la provincia de Espaillat. La provincia de Espaillat no está concursando. Sin embargo, hubo una candidata que sí está entre el grupo de las 12 y que ustedes van a ver a continuación, que sí está entre las semifinalistas. En vez de Espaillat, la finalista número 12 es Santiago. Gracias, Sócrates. Bueno, son las cosas que pasan en vivo y humildemente pedimos disculpas. Yo sé que esta chica está muy contenta y que toda la gente de Santiago está que brinca de la emoción. Qué bueno que quedó como finalista. Aquí llegué, Marta. Te acompaño. Ay, gracias. Sí, porque ustedes saben que siempre en los concursos de belleza, siempre la parte más pesada la tiene el jurado. Uy, imagínate, es una decisión muy difícil. Estaba hablando ahora con Sócrates, el presidente del jurado, pero también nos acompaña con nosotros, atención, Sergio Rivera, director de ventas del Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana. Un fuerte aplauso para el señor Sergio Rivera, que está con nosotros esta noche. También nos acompaña Cristina Rovira, editora de la revista Hola. Aplausos para ella. Gracias, Cristina. Seguimos con Néstor Ospina, director de operación de Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana, que también nos acompaña esta noche. Muchas gracias, señor Néstor. Bueno, Gabriela Melo, presentadora del Canal 11 de Telesistema, que se encuentra con nosotros. Ok, muchas gracias, mi reina. Seguimos también con Dalia Fernández, Miss República Dominicana 2011. Así es, mi querida amiga Dalia, también fue un cuerpo hot. Aparte de Dalia, nos acompaña el señor Mauricio Alberino. Él es un gran diseñador internacional. Muchas gracias. De igual manera nos acompaña una sorpresa muy especial, una chica que concursó en Miss República Dominicana y que también tuvo éxito en su participación en Nuestra Belleza Latina en la ciudad de Miami en la cadena Univision. Ella es Carola Durán, modelo y presidenta de la Fundación Gólez por una causa. Gracias, Carola, por estar con nosotros. Y cerramos con Elia Oduguardi, secretario general de la Cámara de Comercio, Dominico Italiana. Ya con este staff preparado de jurado, estamos nosotros ya casi listos. Viene una competencia fuerte, hay mucha tensión. Queremos realmente el apoyo de cada uno de ustedes. Gracias también por sintonizarnos a través de Colorvisión para todo el territorio nacional. ¿Tú sabes que se queda un amigo que yo quiero muchísimo? Él es el señor Ramón Ernesto Morales. Con él cerramos el grupo del jurado. Así es, ahora sí, ya tenemos, estamos completos. Vámonos a una pausa, les recordamos que estamos completamente en vivo por el Canal 9 y también por Telemundo Internacional para Estados Unidos y Puerto Rico. Pausa y regresamos. Disfrutando de la República Dominicana Universo 2013. Gracias, Sara. Joaquín. Chau. Ma. Faña. Gracias por ver el video.